Vale, se me ve ya Toma, toma, 99 seguidores Me han seguido mientras no estaba jugando Logo de Folagor Acosi, H barra baja y Filloas barra baja Bueno, está bien Se escucha bien, ¿no? Sí, lo veo que se escucha bien Se me ve regulero Voy a bajar la persiana Y mover un poco la cámara Bueno, es una cortina No una persiana Venga, vamos para allá Yo tengo la sensación de que hoy subo Creo Que si no, no pasa nada Pero bueno, por ilusión que no falte Bien, empezamos rápido Se va a dar match Seguro, 100%, toma Toma Toma, Luki, Chloe Edgelor Zuko Vaya nombre tú Menos mal que me cae en Zuko Contra este tío ya me he enfrentado Seguro Voy a cambiarle el nombre al stream Bueno, ahora que estoy en combate No Me podría cambiar Quería poner en plan Estoy a tope jefe de equipo O no sé Algo así Una referencia buena Venga Que sí Bien Bien Poco a poco No hay que rushearle a Luki Chloe A ver si no me como el truño Hola Que guapo está Selow Oh De verdad Me da tiempo tío De verdad Mi puta madre me cagó Mi puta madre me cagó Venga Venga vamos Round 4 6 a este paso Me sorprende Muy bien visto Que puto asco tío Que puto asco De verdad Buenas de Tsume Joder Mierda tío Puto asco Hola Hola buena Mucha suerte en las partidas Soy la de otro día caballero Haz muchos jejes bro Si te insulté No te insultaba tía Solo frustración Jejes Vamos Que seguro que te insulté Vamos No tengo ningún tipo de duda Que solté palabrotas Mientras estamos jugando Que en el momento ya está Se me ha rollo Bien hecho bro Vamos Que si vamos a jugar Volveré a insultar No te preocupes Que no Le he cortado los riñones Pero nada Eh ¿Por qué no ha contado? Bien Vamos para allá Muy limpias estas rondas Ahora sí Muy limpio todo Es que que asco da tío Cuando empieza Cuando quiero coger mi turno Y utilizar el cali roll También es falta de experiencia Contra el matchup O sea Pero me da todo el asco Vamos ¿Estás streameando ahora mismo este tío? ¿Me lo puede mirar alguien? Oye Oye ¿Has a Tekken God? Sí Lo dudo Pero ojalá Gracias por el apoyo bro He visto que habéis discutido Bastante con discutido Habéis tenido Habéis charlado Eh En discusión del gameplay ¿No? En el canal De Twitch Me parece muy guay tío Mierda Te voy a aprender a estepear Cuando está en esa estancia ¿En serio? No No he estepeado Eso sí me sorprende Claro bro ¿Y qué más? El Nifa El Nifa El Nifa ¡Buda! Gracias Rabemitsu Por el follow Vaya baddaseo tío Te juro que No tenía nada claro Si iba a llegar o no Pero Me ha salido de cojones Lo que más temía Se hacía una Terlis No No es temer Si eso es lo que mola Que la gente Converse Y participe Que no te den rematch También Son cosas que están guays Rabemitsu Bro Pues aquí bro Jugando No sabemos si jugamos Claro bro Crying my wolf Yo suelo jugar Más en plan O sea me gusta jugar ranked Por lo general Pero vamos si Me gusta también jugar lobby Más el fin de semana Estamos seguros bro Que me viene Me viene muy bien practicar Además contra Leo Bueno contra cualquier personaje Siempre viene bien practicar Para que mentir Sobre todo si van a estar Constantemente dando rematch Y esas cosas Mucho mejor Que estar aquí buscando Partida con un mongolo Buenas las Tienes un buen Noctis Eso suena Que tengo un buen pene Buah Noctis es fácil Es verdad Noctis es fácil De usar Aquí nadie ha negado eso Bro Yo nunca lo he negado ¿Se puede hacer esto? No lo había pensado nunca No, no se puede ¿Si se puede? Bro Hostia bro También es jodido Y parece que se ha dado un golpe Antes no Que esto sería una ruta Como más óptima Seguro Bueno aquí estaremos A ver si se puede o no Hay gente que se tira Ahora estoy comprobando Una cosa Así Normalmente es mejor utilizar Para descubrir combo guays Lo que hace la gente Es utilizar El task Utiliza bots Si ya está Que va a ser mejor Obviamente Siempre Y tío me sorprende No poder recoger Al tío de aquí Porque King Si lo hace Hace forward forward 1 Luego hace otro forward forward 1 Y recoge el combo Y eso hace que Tenga una barbaridad de daño Con notices Que tiene muy poco daño Ese combo Una catarina Bueno Pues a practicar el matchup Porque otra cosa Hostia Rabemitsu Somos 100 seguidores Contigo He dicho Alentra99 Y es el seguidor Número siempre Como regalo Me puedes dar una suscripción De verdad tío Va a ser de estas personas Que va a dejar el intro Y el outro Tío Como el loco Del IS Tío La primera en la boca Y me como todo eso Hija de puta tío Empezamos ya Con las hopkicks De mierda Vale Poco a poco Si claro Y que más Y luego te chupo la polla Tío Porque no estoy cogiendo Un wall splash limpio Tío Que cojones Dos veces me ha pasado lo mismo Con que hubiera Con que hubiera sido limpio Una ronda Habría ganado Coño O sea una ronda No una vez Habría ganado la ronda Dejo las intros Porque si Es un cabrón Que lo sepas No me cae bien Tío Pero que De verdad Me han tocado Los huevos Eso tío ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí Tío Vamos Bien Vamos Uff No sabía si iba a remontar Ese 2-0 No lo tenía nada claro Su puta madre Qué tensión Solo cuando me tilteo Si estoy normal La salto Si te lo digo Por vacilarte A ver A mí me toca los huevos Pero qué voy a hacer ¿Sabes? Si la gente quiere verlas Pues ya está No lo ha roto Tío No ¡Ah! Quizá un combo menos óptimo lo habría matado igualmente y no me lo habría arriesgado. Pues me he arriesgado mucho con ese combo, tío. ¿Se cree que no sé lidiar con eso? No me ve que lo estoy lidiando todo el rato. Vale. ¡Joder, qué buen low parry, bro! La primera vez que hago eso. Yo creo que, fuera de coñas, cuando son low parries así a mí me pasa. ¿Qué intentas hacer 6-step down forward 1, down forward 2? Y ahí... Hacen low parry con el down forward. Vale. ¡Mierda! ¡Eh! ¡Qué mal estoy jugando ya estas rondas, eh! Con lo bien que he jugado antes. Llevo dos rondas horribles. Vale. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Coño! ¡Coño! Y del 2-0 Suyo al 2-0 mío ¡Mierda! Podría ganar fácilmente ¡Cojones! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! Mierda Vale Vamos Cojones ¿Cuánto es el Danford War 1 de Katarina en Block? ¿Alguien lo sabe? Vale No he castigado, tío ¿Y no he roto? Ese sí que no lo he roto Ese sí que Pero el otro juraría que sí, eh A menos que sea un throw específico de 2 o de 1 más 2 Yo he pulsado 1 seguro Voy a mirar yo lo del Katarina No, no, Danford War 1 Danford War 1 Menos 3 Va a estar jodida Danford War 1, 1 Que es high Y Danford War 1, 1 Vale Vale Menos 3 más 5 Menos 5 más 6 Perfecto Ya no me puedo hacer nada No puedo ganar Menos 5 Me estaba presionando con Danford War 1 Y lo interrumpo con Danford War 1 y con Japs O sea, no puede hacer nada De esa manera, obviamente Me puede ganar de otra forma Pero como me está ganando hasta ahora, no puede Ya lo digo yo Verdad, tío Mierda Mierda Joder, qué rango tiene eso, ¿no? Me muero Cago en la leche No me muero, pero Vaya puta mierda 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 Puta mierda 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 Vamos Uff Mierda Joder Te voy a dejar de usar eso Que bien ha jugado ahí Igualmente le he dejado Mucha versión de gratis Y la única vez que he chequeado He chequeado con el jab Y justo ha hecho el high crash Vale, vale Yo creo que lo tengo controlado Poco a poco Quedamos 2-2 Algo así Si, ¿no? Yo creo que lo puedo ganar Fácilmente Un par de seguidas Dos o tres seguidas Vale Cheo, esas cosas, no ¿Vale? Vale Su puta madre La que me está dando No pasa nada Pisa la remontada Bien Man Mierda, tío, qué bien está reaccionado Tengo que dejar de usarlo Qué costumbre más fea, tío De ser un imbécil Me va a costar la ronda, seguramente Sí, me ha costado la ronda Joder Hijo de puta Y encima el 4-4, no sé cómo es ese ataque Que es un mid y luego va el lobo ese Nunca lo reconozco, la verdad es un ataque, no No estoy acostumbrado a verlo Y no sé de dónde viene ¿Qué es un 3? Don forward 3, down 3 o algo así parece Que sí, tía, que muy bien, deja la intro Hija de puta Me ha pillado Con forward forward 2-3 2-4 o lo que sea Ese ataque es Para una vez que lo reconozco Para una vez que lo reconozco, tío Me he comido el truñazo del siglo Y lo habré hecho mejor es no reconocerlo Y lo habré interrumpido de normal Vale Pam, 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 pam Que flip de tú de cómo, en verdad, eh Esto hay que decirlo Vale No pasa nada Joder Vaya mierda Vaya forma de comer mierda Instantáneamente, tío Vamos, coño Buena suena Pandrape, bro Ahora Saludo al otro con nombre largo No, no podía leer Mierda Mierda Por dos Anti Alright Amplio Tempo Amplio No Amplio 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 No Cómo no he castigado eso, tío Me quedo de puta piedra Me quedo de puta piedra Su puta madre, tío Cómo no he castigado eso Y ando rey de... Yorja Yorja, eso es que me suena Es de un videojuego, seguro Eso es del... Del Nier ¿Cuánto es, tío? La mierda esa de Katarina ¿Esto es que era de ground? Te hable, ¿no? Ni el automata Toma, lo sabía Soy un genio Que sí, tío Dejé la puta intro otra vez Que me apetece verla Buah, qué bien No la he visto ya 20 veces No, no, no No, no, no Bro, cómo es ese... Ese low de Katarina Danford Waru no pierde Contra una Hawking Claro De toda la puta vida No, no, no No, 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 no Verdad, ahí me he comido el segundo Otra vez no reconozco ese ataque Ese ataque que da un taconazo No es launchable, tío Si alguien me lo diga ¿Son launchables? ¿Cuándo dan taconazo? Yo creo que sí, ¿no? ¿No? ¿Que son menos 3 entonces? Que tú sepas Buah, esa confianza en ti mismo, bro Me ha dado una seguridad Uno menos 11 y el otro va por ahí Menos 11 no creo Será mínimo menos 13 Mierda, mira que me ha gastado esperando un high Tendría que me ha quedado Ahí está Ahí está Joder, siempre que bien sale, tío No es así Vale, no es launchable ¿No has cambiado a Facebook? No, bro, ¿por qué? ¿Por qué me cambiará a Facebook ¿Por qué me ofrece Facebook? ¿Qué no me ofrezca Twitch? Nada Los dos ofrecen la misma mierda Porque apenas tengo espectadores Y ofreciendo mierda Por lo menos en Twitch hay más gente O sea, que tengo más posibilidades de crecer aquí Si me dijera Buah, hay una gran comunidad de Tekken 7 En Facebook Gaming Pues te iría Venga, ¿por qué no? ¿Qué puede salir mal? Pero es que no sé Facebook no paga Digo yo que pagará Como todo Don Forgast 3 más 4 menos 14 Muchas gracias, bro Digo yo que Facebook paga lo mismo que Que Twitch Espectadores te pagan O sea, lo que tiene sentido Es que si ya tienes Una base de espectadores ¿No? Como Ninja hizo al irse de De Twitch Pues es que le están pagando Un contrato en específico Y como él ya tiene la base Se la lleva a ese sitio Ahí tiene sentido cambiarte Si te ofrecen un mejor contrato Pero yo que soy un Mindundi Me tengo que venir al sitio Que más Espectadores tiene Para empezar a ganarlos Y te digo yo que Ni Dios se mete Y digo Va a decir Voy a meterme en Facebook Gaming A ver ¿Quién está streameando Tekken En Facebook Gaming? O sea, no sé Bueno, decime A lo mejor me equivoco A lo mejor sí Hay gente ¿Vosotros os interesa Facebook Gaming? ¿Qué? No sé No sé Así ala por nada después del wild crouching down for over 4 menos 16 nada nada mierda tío como puede ser que esté perdiendo siempre el trade como puede ser que siempre pierda el trade y ¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo veréis Mierda Es que estoy haciendo Lo puta misma mierda todo el puto rato Tío, ¿puedo dejarlo? Dejar de ser un gilipollas, ¿es posible? A la venga Ojo, más tilteante que el otro No sé si es más tilteante el Lord o el Tekken Depende de la persona Porque a mí me tiltea a ver que lo hago mal En el Tekken pues lo hago mal constantemente Por eso no me he puesto la culpa a mí En el Lord por lo menos Te puedes fogar con los demás No contigo mismo Bien Pero no te insultan de gratis A mí me da igual que me insulten en el Lord Yo les insulto de vuelta y ya está Que te van a hacer Los insultos Y eso no tiltea A mí no me tiltea en absoluto Me insulte Pero vamos, nada Es que me da totalmente igual A la Mierda, tío Que hacer down forward 4 No 4 Bueno, alguna vez tenía que yo ser el subnormal de turno que tira el rage Me siento sucio, tío, ganando así Qué puto asco de juego Yo prefiero desfarme conmigo mismo que no el resto Es que no sirve de nada Yo sí, no acabaría puñetazos en la cara conmigo mismo Y prefiero darle al teclado En el Lord me cabré una barbaridad Pero bueno Ganar con el rage es lo mejor Es lo peor Es el darte por vencido Es decir, mira, no soy capaz de lidiar con esto Le voy a dar al botón de lidiar con la presión Automáticamente Es una puta mierda Y cuanto menos recurráis al rage Va a ser mucho mejor para vosotros como jugadores Sinceramente No puedo frente al espejo y me insulto A mí no me hace falta ponerme frente al espejo Yo me insulto directamente ya Mierda Zorra Esquinera Me cago en su puta madre Vamos, coño Mierda Mierda Joder Puto clean hit de mierda 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 Joder Mierda Siempre pierdo ese trades Coño Ala Fuera Perdida la puta ronda Siempre, tío Siempre Todo el puto rato, tío Ah No me lo puedo creer No lo he roto, tío Qué puto asco Qué ganas de suicidarme Qué puta ganas de suicidarme Fallo el combo No sé si me fallo el combo ¿Te gusta? Back 4-1 más 2 de notice Back 4-1 más 2 No, es una puta mierda Hace un trullazo de ataque Es ese que Se da la vuelta con el espadón Y hace Guau Es un Truñazo Eso sí, visualmente Es la polla Ok Ok, ya está Y en estas, tío ¿Cuándo fue el streamer que estaba borracho? Nunca Nunca me he emborrachado Van a stream Ah, qué asco Pero usa la otra, hijo de puta El Falcon se va a su dignidad Mi dignidad la estoy perdiendo aquí Que le estoy gritando una puta pantalla Porque un muñequito está perdiendo en un juego ¿No crees que ya ha perdió mi dignidad? Mierda Siempre se puede caer más bajo Sí, que es verdad ¿No crees que ya ha perdió mi dignidad? No crees que ya ha perdió mi dignidad Bueno ¿Qué? Me haría en el downback del Korean Vardas Qué asco, tío Y ya está Ahí fuera la ronda Se acabó Se acabó la puta ronda Por una mierda, tío 54 minutos perdiendo Llego, tú Qué puta diversión de juego, eh Increíble Es que, tío El down forward 1 De esta tía No se puede estepear A la derecha Es una puta eso, tío Está trackeando todo el rato A la derecha Pero por lo general Se le estepea a la izquierda, ¿no? ¿Alguien me puede confirmar eso? Que esa información Que acabo de dar Si es verídica o no Es increíble Es increíble, tío Ese ataque Que salen 12 putos fotogramas O en 11, creo, tío Es una cosa Vamos Por demás Está esa puta mierda Ahora Venga, fuera Mátame ya De una puta vez, tío Ala Muerto Es a la derecha Sí, tío Pero el down forward 1 Me está pillando Todo el rato A la derecha Después del jab O sea, no No debería poder O sea, obviamente De una derecha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Pues muy bien, tío Me parece correcto eso que ha pasado Me encanta, tío ¡Qué increíble! ¡Guau! ¡Qué cojones! Ahora ganaré Pero ganado porque juega bien Pero vamos, que eso me ha puteado lo más grande ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, vamos a verlo ¡Vamos a verlo! ¡Qué puto chiste, tío! ¡Vaya broma! ¡Va! ¡Viva! Quería hacer uno más dos Después de uno o dos Pero supongo Que haré esa puta mierda Que no me hace ganar la ronda Haré esa puta mierda Y perder la ronda Sí Me parece mejor Era mi puto plan desde el principio De verdad, de verdad Qué cosas tú Qué puto Asco de mierda el juego Fuera Qué ronda, tío Más puta mierda Fue ¡Suscríbete! 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 Perdida, ala, venga ¡Qué puto asco, tío! Esa ronda que me han robado Me siento estafísima Me la robé solo Si es que para qué mentir ¿Para qué llorar? Si soy yo el que lo hace mal Ya lo sé Si yo ya lo sé Pero me cago en mi puta madre Venga, vamos pa'lante, cojones No, no, ni me voy a plantear lo que ha pasado ahí Porque vamos Me he estepeado la hopkick Luego, en lugar de down forward 2, he hecho forward 2 Y, por algún motivo, el segundo ataque de la hopkick ha trackeado Cuando he hecho forward 2 Y me he comido el combo Muy bien Muy bien Qué puta madre Cuanto más te tilteas tú, mejor Siempre me confundo, tío, en ese ataque Y me como una mierda Aparte, 3-3-3-3-3 Muy bien hecho el combo Y me he comido Vamos Vale, tío Poco a poco, coño Solo tengo que ganarle 20 partidas más Para estar igualados Contra este tío ya me enfrento yo Antes Pero él no llevaba a Katarina Seguro Bro, en serio Mala Tío, una vez que pulso forward En toda la puta ronda Una puta vez Y me como eso Qué puto tilteo Vale Tío, una vez que pulso Wow Qué bien jugado Gano y pierdo 3-0 Llamamos a drag 1 Yo lo dije que voy a ir full notice Hasta que suba Tekken God Pero después de ser meses a este paso Pero jugaré Cuando vuelva Volveré a jugar a drag 1 Es un personaje que me gusta mucho Pero no puedo estar constantemente cambiando de personaje Porque si no Mejoras menos O sea, tienes que centrarte en lo que estás Y ya Tío, y déjala Es que es normal Es que se habrá visto la intro Un millón de veces 250 veces por lo menos Se la ha visto Y le da igual Y él la sigue queriendo ver Qué buena es la intro, eh chicos Vamos a verla 10.000 veces Es que el 1-1 da un 1 Tú de Katarina Es como Es el botón de no sé qué hacer Voy a tocar esto Pero tampoco te deja ¿Cuándo revelarás El Devil Jin? Pues si Tengo que empezar a jugarlo Tengo que empezar Y digo es jugar Y nadie quiere el puto Discord Cabrones Que no juega ni Dios No, no Por Twitter yo no digo nada Por eso no me sigue ni Dios Bien hecho, por cierto Es que no digo nada Ahora estás en el Tekken Javi Pues muy bien, tío Me alegro Ojalá te lo pases De puta madre ¿Te estás una o qué? No, no Ahora estoy aquí Si te parece Me lo has hecho Igual no tenga Bien a ti solo No te jode Con lo que me cuesta Encontrar gente Interesante en Rank Los otros días Estos que ha sido Una asco de Rank ¿Dónde estabas, cabrón? Vuelve a que acá Desde aquí, bro Puedo limpiarte De la vez Ojalá te necesita Estoy cerrado Ya, me alegro De la vez Tonto Que te Vamos A mi no me gustan los pudines Pero si me dicen eso Luego jugamos y eso Pero es que ahora estoy aquí Está interesante La partidita Es que tío lo deja Es que le encanta Se lo pasa de bien Es increíble Ojalá Ojalá me lo pasara también Viendo intros Os lo juro Ojalá me lo pasara Solo hay cerdos en el puto Voy a dejar este juego asqueroso La puta masura Joder Joder Que asco de cerdacos asqueroso Ojalá me lo pasara Con Verity Por el sub No hacía falta Por la apuesta Pero bueno Te honra pagar la apuesta No me acuerdo No me acuerdo Ni de que era la apuesta ¿Sabes? De que era oro ¿Muere? Ah Por nada Que bien Que bien Me lo paso Perdiendo constantemente Es una maravilla Este tío Este tío no ha subido Aún me sorprende No haya subido A lo que tenga que subir ¿En qué rango está? En uno menos que yo ¿No? En Raging Ponía Pues le quedará poco A menos que estuviera Muy bajo de antes Pero vamos Yo estaba a punto de subir Estaba a dos combates O tres de subir De verdad tío Es que ¿Por qué la deja? Es que es un hijo de puta Es para mandarle mensajes A Castilde Hijo de puta Que eres un hijo de puta Y lo sabes tú Y lo paso O El 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 traje de TK De verdad, el de TK en 3 Vamos, coño, poco a poco Todo el rato perdiendo ya Te ha borrado el juego Si acabas de decir que estás conectado, cabrón No te estafes, que no te estafes Que me estaba llevando cagón Bueno, ahora llevamos 6 partes ya Ganando uno, ganando el otro O sea, por lo menos Estoy subiendo el winrate De un 30% a un 50% Más o menos, de media He ido a por back 2 Es que tío, vaya combos Tú tienes la puta zorra esa, tío Es que me cago en su puta madre De verdad, tío Tradeo con el Wallstanding 2 Qué puta felicidad, tío Qué felicidad Qué puto juego de mierda ¿Qué le pasa ahora? Que le da un puñetazo al teclado No, no, no No he hecho nada más Se separa todo el PC Tengo el procesador Y en el teclado dentro Me cabe Y la gráfica también Y los huevos Ala Comas por culo, tío Nada, estoy ahora Dejado Sé que me ha salgado congelado la cama Pero no voy a cambiarlo ahora Toda la cama No voy a cambiar ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hace mi juego? No le he dado yo a eso, eh Se le ha ido la pinza Se le está yendo la pinza O al teclado O al juego Una de dos ¿Pero qué sentido tiene que Ocurra por pegarle al teclado? O sea que se me juegan las teclas Pase Pero esto ¿Qué tiene que ver? Que alguien me lo explique Tío, otra vez Mira que le pasa al juego Le dan petones Vamos Remontadita Cojones Preocupando a la familia A ver Se le ha ido la valla al juego Creo que es esto La cámara Jodería Ahí está Ahí estamos Vamos Aaaaaaah Mala Qué asco Ah La había adivinado El low Tenía que haberle hecho low parry Pero es que con este lag No me fío, tío Vale Mierda Vamos, coño No pierdas ahora Pues nada Pierdo ahora Indudablemente De una manera puto Y humillante Y jodiendo No me pido un puñetazo al teclado Porque ya está Pues solo hay errores técnicos No me da más rematch Vaya cagón De mierda Solo una hora y veinte jugando Es para agregarle E insultarle a ese hijo de puta No me voy a duchar Buenas champi, bro Vamos a ver Venga Un ruso En casa En vez de hacerle caso Hombre, bro Pueden verme juntos Es family friendly A ver, sí que es verdad que digo insultos bastante machistas Y está feo Pero yo que sé Tampoco Si no se lo toma muy a pecho Está bien Puede verlo No te tienes que ir a papear Yo era la Catalina también Joder, tío Pues no te cambies de nombre Que te estoy insultando todo el día ¿Y por qué dejas las putas intros, cabrón? O sea, me da igual Si los insultos no van a ti Pero los de la intro sí que no, ¿eh? Los de la intro no te lo paso Pues me dicen por el picadillo que te encantan Te juro que no te vuelvo a rematch Hijo de puta Me voy a quedar ahora con tu puto nombre de Steam Para bloquearte Venga, vete a cena Deja la puta intro, tío Aposta Es que no lo veo, no Pero juro, cuando vea eso No, no lo voy a rematch Porque va a ser este tío aposta Venga, ahí va mal Qué bien La primera en la puta boca Sí Y si te parece También Es como eso, ¿no? Te jode Y vaya eso Mucho sentido tiene ¿No lo he roto? Claro, no me lo hace Tampoco me lo hace Que soy mongolo No Vamos Coño Suerte Gracias, bro Voila No lo he roto ¿Y qué es lo siguiente, tío? Te mato, ¿no? Vaya Serían gilipollas Ala, descendía A ver si sigue jugando Después de descender Sí Bueno, por lo menos Está bien Está curioso Bueno, vamos Eso juraría que el launch hable, ¿no? Pup, pup, pup En la puta boca Está de manera de perder, ¿no? No, si yo también sé hacer gilipolleces Mírame Y a la tercera te lo cambio Porque no No lo hace eso la gente nunca Venga, ala Ya hemos ganado los dos Haciendo el gilipollas Ya podemos jugar el puto juego ¿O qué? Lo vamos a seguir Esa puta mierda Vamos Que la puede hacer cualquier tonto, tío El mongolo Lo sé hacer yo también No lo estoy rompiendo, tío Me sorprende un huevo Son de 1 o 2, ¿no? Independientemente Ese throw O sea, es genérico Sí No Vaya, tío Lo tenía que haber esperado No Vaya ... Vamos, no he perdido eso de puto milagro Lo digo, esa ronda Juega fatal Pop, pop, pop Y me como el puto launcher Ese ya sé que no Bueno Vamos De vuelta a mitad de tabla de puto Yaxa Oh, qué picor Su puta madre Vamos para adelante Tío, las Chao Yaxa juegan muy raro, tío No juegan al arte del Fénix Tanto En lugar de aprenderse puta mierda de setups Que van a funcionar dos veces Podrían Aprender a defender con el arte del Fénix Yo creo que a la larga sale Más rentable En cuanto a victorias Tengo que ver un setup, tío Para después de forward forward 4 darle a todo el mundo Porque hay gente que falla sin más Porque tiene la hitbox muy pequeña o por lo que sea Y no sé qué ataque puede ser Ese entra Pues ya está Se acabó la búsqueda Fin Este hace más daño Pero ese no le dará tiempo a defender Entonces Forward 2 Supongo que también le dará tiempo a defender O sea, el forward 1 más 2 Yo creo que es idoner En verdad Porque contra Chao y ese setup Veía que se levantaba para atrás Y no podía ir a hacer nada Pues nada Aquí estaremos buscando partida ¡Nos vemos! Voy a hacer el mazo de entrenamiento Para escucharlo durante horas Mientras no hacen nada va muy bien No, no, no Pues nada Javi jugamos Ahora si no, ahora que no hay nadie Para jugar Te echas una Si sigue por ahí que lo digo Se ha ido todo el mundo, ha desbandado Invita, invita, invítame tú Mata A ver Espérate que todavía sale partida y te comes una mierda Venga vamos a jugar Chaval, mi mejor amigo Nunca te habría dejado por un random online Quiero salir Si, claro que quiero salir Ahí ya me has invitado Ahí está Vale Que funciona el chat Se me peta Se me peta Venga Venga, que quieres que me coja ¿Te vas a coger a Brian? Noctis, venga Toma Tu estadio favorito El de la cocaína Noctis, venga Venga, la uncha lo logró Bien, por fin Vamos Joder, puta Nunca toque botones después de eso, bro Que me da ventaja el fotograma Preparadísimo estaba el crack Con forward 4-1 No hace más daño Pregunto Y es más cómodo De hacer que forward back No sé Pregunto No, no tengo ni idea ¿Qué haces, bro? Estás paniqueado Pero digo eso Forward 4-1 quizá para castigar el down forward 2 Este tío es mejor No sé Intentar la del down 2 ¿Cuál es la del down 2? Forward 4-1 Para mi down forward 2 Te estoy diciendo Yo creo que es un combo Que te da más daño Más cómodo de hacer Y de todo Quita lo mismo Bueno Vale Pues ya está Es más complicado Es más complicado Eso también es menos 19 la lanza Si la tiro Normalmente es que me he equivocado Si la tiro normalmente es que me he equivocado Eh, ya te había hecho el screw No me acordaba Claro, empezó el combo El combo starter era un screw ¿Qué te pasa, bro? Estás oxidado Como se nota, eh Que no tocas el deck En hace tiempo ¿Qué te pasa, bro? Es normal Al intentar Levantarme El problema que tiene Notis Que me está pasando mucho La gente me vence mucho Con Con las patas Que te levantas Porque Tengo un buen 50-50 Si levantas con el roll Pero Son ataques Muy muy lentos Entonces Con las patas Suelen copiarme En counter hit Y Y joderme bastante Si te levantas así Yo Timeo mi ataque Y tienes un 50-50 Y te cagas A ver No lo has tocado nunca O bien hecho Es una mierda No lo has tocado nunca No lo has tocado nunca Vale La boca ¿Qué dices, tío? Bueno, le mato igualmente porque es malísimo Pero vamos Lo que ha pasado ahí Ha sido un poco estafa ¿Qué dices? Que malo el Javi, malísimo Luego dicen que me lo explican Mira, mira como se lo explico Bueno, acaba de fallar el combo Espérate que me he ganado La próxima vez No vacilo, tío Mierda, no esperaba terminar A la stream Joder, puta Para el suelo Que guapo No cuesta ese es el combo ¡Suscríbete! ¡Vamos! Dos espazos y bueno ¡Vaya! Me deberían matar, ¿no? ¿O no? Depende No, no me mata, pero madre mía Bien jugado, oro La que me ha dado, ¿eh? Ahora No, 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 no No, 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 no Yo la última que jugué, contigo, jugaba Drago 1, o sea, imagínate Y te reventaba también, vaya paliza Te da tú con Drago 1 La boca, te lo he explicado, gilipollas ¡Suscríbete al canal! ¿No mueres? No. Se acabó. La Mítica. Buena, muy buena. Bien visto. La Mítica. Mierda. Oh, en el downback del Korean Backdash. Oh, la lia esto más que yo casi. Sí. Pero si lo tienes que jugar contigo... Vamos, jugado y otra uno. A ver si te acuerdas. No, no, no. Naranja, naranja. Sí, que te salta un Down 2 Te salta un down 2, sí, pero luego perdiste ¿De qué te sirve? ¿Qué diste de laia hopkick? Sí, sí, me acuerdo ¡Mierda! Bien Ya está, ya se ha acabado el mix up Fuera Buah, está oxidadísimo el Javi, madre mía Jora contra él para reventarlo, tú Y se lo recuerda ya toda su vida Lo que lo está reventando Es el momento perfecto Get ready for the next battle battle Uh-uh-uh No, 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 no Eh-eh-eh-eh-eh-eh ¡Bua! En la bomba. Mierda, tío. Hostia, ahí cancelándolo, ¡qué crack! Otra vez, son homing eso, debería pillarte, pero es que no estoy llegando por rango. Hostia puta. Mierda. Las intros que se me ha olvidado. Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta. Ahora Me da Launcha lo con Wallstanding 1 Si fallo el Hellsweep Como prefieras llamarlo Y eso también Launcha lo con menos 19 ¿Qué coño? Todos son codos, tío No le puedo hacer parria a nada Coño Pum, el Fischer, malo Muy buen side step, uno Mala Ups Si en vez de haber hecho el Fisserman Me hubieran lao un chaval Antes me habrían matado, ¿no? Creo que yo Que me han metido contra el muro Sin despacio Chujo Me ha bendecido Y Mala Quita más eso Solo que hoy no hago ni un combo Quita más Pero si tienes terreno para tirar Ya sé que el Fisherman quita más Quitaba una barbaridad ese combo 80 y pico de daño Pero si tienes el muro en la espalda No puedes realizar tu combo Porque te chocas Stop, bro Se puede hacer con el muro Ah, vale Man Si, salta eso, bro Inténtalo Mierda Mierda No, da un forward 2 Otra vez Down forward 2 Tío, no Bien Había calentado un poco Si, le ha calentado la cara Hostias ¿Qué? ¿Qué? ¿Y quién? ¿Qué? No veo dónde fallo ¿No ves dónde fallas? Pues no sé, bro A ver, te cuento un poco Ah, bueno, espera que no estás Eh, hola ¿Se ha caído el stream? No, ah, vale Venga, muy bien, muy lógico todo Sí, ahora, ahora sí Ahora sí, claro, bro ¿Eso haces crío? No tiene ni puta idea Qué chulo Muy buena, muy buena orbital de mierda Asco de ataque, tío Bien, cojones A ver, para empezar 3-step muy fácilmente O sea, estoy muy cómodo haciendo 6-step Intenta hacer más homings o... O ataques que traguen, por lo menos Opa Ahí estamos Vamos ¿Y qué más has fallado ahí? Pues no sé, tío Si veis que voy a hacer for guard forward 1 más 2 Que lo hago mucho Porque homing mail, counter hit launch y toda la pesca Bloquéalo y cuando lo bloqueas Estoy yo a menos 9 Muy simple eso Sigue siendo un movimiento asqueroso De la hostia Pero, yo qué sé Como lo spameo tanto O lo spameo en general los notice Porque es muy fuerte Espérate Y en más 9 ya coges tu ofensiva O backdash Que tiene poco rango Esa ataque tiene un... Que no me parece que no tiene mucho rango Que pasa a veces lo de la hitbox fantasma Que te atraviesa la estela Pero no te da Ahí se ha petado un poco, ¿no? A ver si se nota Que hay ratos a los que se ha petado un poco Que no te da Encima la versión fuerte La versión lenta es menos 12 Con lo que te habría matado si la haces, pero Ahí estamos En menos 14 Juraría que es menos 13 eso Vamos Me he quedado de piedra ¿Qué? Menos 14 Ya, 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 ya ¿Lo has buscado tú o qué? Te juro que yo creí que era menos 13 No Se no querían Y eso es menos 11 o así O menos 12 Una de dos Oh Bien El forward 4-2 Que te hago en el muro Lo que te doy primero Con una patada y luego con la espada Es menos 12 Por ahí Get ready for the next battle El forward 4-2 ¿Qué pasa? No, Wall, está en 1-2, bro Buena Mierda Vamos Vamos Cojones Cojones Muy buena, muy buen sidestep Vuelo Bien Yo te echo esta y me voy Que tengo cosas que hacer Bueno Ataevo un pionero. Que cojones, tío Que cojones 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 Mierda 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 Venga chaval Hasta la próxima Mierda